La Cumbia de Acaplanda En cambio a llegar a... ¡Marvin Pérea! ¡Grupo La Cumbia! ¿Alguien le chillan las tripas? ¡La Cumbia! ¡Tonuco! ¡Paquito! ¡Guártanle con supa, chuchito! ¡Guártanle con supa, chuchito! ¡Cuáles son las calles de buches! ¡Aquinos Huesos, 174! ¡La Cumbia de Acaplanda! ¡Cuáles son las que vinieron! ¡Eeehhh! ¡La Chica con una mera! ¡Y sabor, viegro! ¡Angelito es loco, loco! ¡Lomando Dúnca y Gabriel! ¡Romando Dés y Chocorron! ¡En cambio a llegar a... ¡Marvin Sánchez! ¡Va a pensar bien sincera! La Duna Subitela Beben locos, cantan locos Venguita Saúl Luqueza Bueno Raúl Buenas noches son lideros Mechan TV Buenas noches La Cueva del Ocho Guanabini Luqui Angelito Luqui Huepa con Luqueza Buenas sabrosas With los niños locos sin delgo Buenas chuchitos Yo soy el super saiyan Lo hago en mi ganta Todo se salen un incendio Allí va a tolar La pequeña virata Es el cuadrillo En el sólido del futuro Suena su cordillón Suena su cordillón Luqueza Suena rico Suena sabroso En el sólido del futuro Cuanto chuchito familia Que acá no te ves Huey canchichan fantasma Oye siempre Siempre la buena música De Raúl López Venga la buena música Música Fuimos Somos el seremos Banditos del barrio Raúl López Sampra Chico El vino se el duda Ahí va Huey canchate Juan Francisco Chuchito confianza Sabroso Sabroso Marta Listo Reyes 312 en Santa Cruz En Chintepé Esta noche Vamos a Tendia Brunsa Senta en Benzana Chuchito Venga el buenaje La gente de Catlau Publicidad de Raulito Dueñas de las cabinas Venga el buenajuato Paranita El famoso Pimpón Pa' la grandeza De ser pequeños gigantes Inquietos Masterboy Toluca Perito minor Vaquito Granito Supa Más de la banda Metoluca Daí El campeón Venga el power Venga el recreo Club de C Venga la preciosa JG Venga la pequeña Chiquichap Venga el separable Forever Guatudu Delgote En Chile Producidad Estoño Gracias Disco Estoño Guiz y Full El campeón El campeón Loca Marco Sánchez El Chico Loco Independientes De la zona En Vitaly Lucky Star Otro Envenenaje La gente De Catlau El famoso Ara Peña del barrio La hermosa Lucy Guafita Angelita En Duque Huepa Guarajote Guadicto Flux Guadicto La princesa Soltan Juntan Que Chuchito Cumbia 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 Guadicto Chuchito Llegaron Desde Toluquita Guadicto Salvento Solti Tres Guadicto 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 Quintan Quintan Seguipa Guadicto Pequilla Guadicto Pequilla Guadicto La chiquita Cumbia Guadicto Guadicto Chuchito Que revolquen Guadicto Sabroso Guadicto Guadicto Dice La bien Inalcanzable Pequeños Gigantes Todos los Traviosos De Cris Sonido Guadicto Guadicto Todos los Gardalitos Zupa Guadicto Guadicto Del Monte Sinacante Fe Guadicto Todos los Chavacos De la nueva Era Guadicto 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 Ven famoso Tono Guadicto Duque Panchito La hermosa Ro Guadicto La Panta Guadicto Reyes ¿Dónde está Dice Vence la cumbia ¿Vamos Vence la cumbia ¿Dónde está Pura 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 Esta noche Van a sabrosita Forever La bruja De Santa Catarina Dice El sonido Del futuro Guadicto Guadicto Oye Rol López Para Ulis Los Borros Rolanzales Y Juárez Siempre López De corazón El cambio Ha llegado El cambio Ha llegado Seguimos siendo La cuya De los compañeros El sabor Rochito Rochito Don Pedres Don Pedrito Pérez Tu amiga Valverde Juan Suave Brian David Y Manuel Esta noche Virgencita Linda Virgencita Hermosa Guadicto Dice Que permitas Llegar A ese lugar Permite Llegar A mi casa Las muñequitas Sonrí Que se fané Esta noche Rochito presente Van a conocer el rincón Inquieto Pastor Boy El cambio El cambio Ha llegado El cambio Ha llegado ¿Qué está? Ampéticos Amazonas Dices Mari Oforir Niños Vagos Ordeneros ¿Qué hice? Rock de banda De Tlaxcala Entre el famoso Salomé Rico Sensación Nosotros Amboyamos A cualquiera Chuchito Vera Red Es el chingón De todo El pueblo Guadicto Osito Que cerro Piquen Gatito Guadicto Chupita 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 Nueva York M-M-M-M Solido Del futuro Con lucha Chora Vida C-B-B-B-D And Sofiana ¿Qué está? Buenas noches La conciencia Loca en presente Con los niños Ska Buen panchanza 13 Adi Cherve Luis Para la aventura Luis Amor La pequeña Michelle 22 Vitos Locos Que rico Se va Se va